Esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor Presidente, hoy no le voy a expresar sentimientos de muchos. Voy a comenzar expresándole mis sentimientos que interpretan a mayorías. Cada día está creciendo en la República Dominicana un pueblo que quiere sacar del poder a su gobierno, a su partido, al peledeísmo. Es decir, de ayer y de hoy. Es verdad. Lo expresa todos los días. Lo expresan dominicanas y dominicanos a través de las encuestas. Pero hoy, señor Presidente, vamos a hacer un recordatorio prudente para quien es hoy el presidente de todos, el de todos los colores. Señor Presidente, los organismos internacionales de financiamiento y específicamente el Fondo Monetario Internacional patrocinan que se le pongan más impuestos a los pueblos. En la República Dominicana patrocinan que se produzca una reforma fiscal, una reforma tributaria que es igual a ponerle más impuestos en estos momentos al pueblo dominicano. Señor Presidente, usted como presidente constitucional de la República conoce igual que todos nosotros los dominicanos lo que ha ocurrido en Ecuador. en Ecuador el presidente constitucional de ese país en sus atribuciones de ley y de constitución aumentó la tarifa eléctrica, aumentó la tarifa del metro, del transporte, que lo encareció todo. Y en el cambio de la moneda también. ¿Qué sucedió? Se lanzó el pueblo a las calles, pero especialmente la clase media. Pero mire ahora, señor Presidente, un país como Chile, una nación como Chile, ejemplo en América para muchos, ejemplo de el nivel de vida que representa muchos chilenos, o la mayoría de los chilenos, el buen sueldo que ganan. ¿Qué ha ocurrido? El mismo Fondo Monetario Internacional, los mismos organismos internacionales, pidiendo aumentos de impuestos. han aumentado la tarifa del metro, aumentaron la tarifa de energía eléctrica, aumentaron la tarifa del transporte, aumentaron los servicios, igual que en Ecuador. se lanzó y todavía están en las calles el pueblo reclamando que no se apliquen esas peticiones de los organismos internacionales para mejorar supuestamente la economía de esos países. Lo que ocurrió en Ecuador, ocurriendo lo mismo en Chile. Ambos presidentes tuvieron que devolverse y a pesar de que se devolvieron echando hacia atrás las medidas de aumento, los dos pueblos se siguen expresando en que no lo quieren. Señor presidente, hablando de la República Dominicana, la clase media, señor presidente, en su gobierno, en los 20 años del plebeísmo, nunca como ahora, se ha estado empobreciendo y bajando su calidad de vida porque el dinero que ganan los que tienen un suerdo, el dinero no le da. ¿Por qué? Porque los alimentos, las medicinas, todo subiendo de precios y no hay una respuesta de eficiencia en la administración porque están en campaña política. Señor presidente, usted, como también un nuevo gobierno, no deben darle cabida nunca a estar detrás o en contra del sufrimiento, es decir, que no encuentran solución al sufrimiento de los pueblos. Hoy, la clase media dominicana y los más pobres no soportan, no soportamos más aumento de impuestos sino todo lo contrario, que se bajen los impuestos. Ojalá que esta experiencia de Ecuador y de Chile nos pueda servir a nosotros como país, como gobierno, de que el primero de todos se dé cuenta de los peligros, de la amenaza a que se continúe atentando con el empobrecimiento de los hogares dominicanos, especialmente de la clase media. La clase media hoy, señor presidente, se está expresando en las encuestas por un cambio político porque no encuentran ustedes la alternativa de solución para resolvernos el mejoramiento de calidad de vida y no prometen con Gonzalo Castillo un continuismo de más de lo mismo. Por eso aquí en Aeromundo, señor presidente, estamos a favor del cambio. Por eso aquí en Aeromundo apoyamos a Luisa Binader, el candidato del cambio, el candidato del partido revolucionario moderno que no es corrupto ni ladrón. nosotros apoyamos precisamente aquí como usted sabe un presidente diferente cada cuatro años pero queremos la decencia política, queremos el ejercicio político de cambio para dar los mejores ejemplos porque ustedes señor presidente y cuando digo ustedes estoy hablando del partido de la liberación dominicana se han olvidado de los principios y de los valores que le enseñara don Juan. Esa división en el PLD es una expresión precisamente de que se olvidaron de la ética y de la moral de los principios y de los valores. Hoy el pueblo dominicano tiene que confiar y se lo pedimos en el cambio político. Reflexione usted y nosotros señor presidente para no permitir ponerle más impuestos al pueblo dominicano y que la expresión popular sea a través de los votos que es el soberano y por eso apoyamos que en febrero y en mayo el pueblo dominicano tenga la mejor organización de unas elecciones limpias y transparentes sin cuestionamiento de sus autoridades. Reflexione usted y nosotros señor presidente muchas gracias y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que está cansada de esa locomotora de corrupción de esa corrupción pública y privada de 20 años de ayer y de hoy muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo 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 Gracias.